¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando veáis este vídeo. No es posible. A ver, establecer conexión en el chat. Vuelvo a intentarlo más tarde. Bueno, pues nada, no nos chateamos. Espero que estéis por ahí. ¿Qué tal, chicos? Como no es posible por el chat, decidme por WhatsApp si lo estáis viendo o no lo estáis viendo. No hay que ser que me ponga yo aquí a hablar como una loca. Ya estoy. ¿Me veis? A ver. No deja el chat. A ver, Rafael, te estabas escribiendo. Pues a ver si empezar o no. Somos dos. Hablando como una loca, pues como siempre. Entonces, bien. Vale, vale. Digo, es que entre que veo que solo pone dos personas, que me pone que no sé qué, que no puede el chat, digo, pues sí que vamos bien. Bueno, es lunes. ¿Qué tal estáis? Bien, espero que bien. Espero que todos estéis bien. Así que, bueno, hoy vamos a trabajar con nuestra amada silla, mancuernas y con muchas ganas de hacer cositas. Así que, venga, vamos a calentar un poquito el hombro. Vamos a dejar la silla un poco más alejada. Venga. Hay círculos con los hombros. Cogiendo ojo por nariz, soltando por nariz. Venga, hombros atrás en círculos, quitando tensión, alejando ahí malos rollos del día que hayas tenido, que ahora es para disfrutar para ti mismo, para sufrir un poquito, porque no, pero que te guste sufrir. Venga, ahí trabajando el cuerpo. Vamos. Qué rabia, que no se pueda poner el chat, no sé. Voy a ver si escribo yo algo. Sigue con hombros mientras. A ver si escribo algo. Hola. No sé si así podemos escribir a alguien algo. Venga, círculos y vamos a abrir y cerrar. A abrir y cerrar. Brazos. Ahí calentando. Pecho, brazos, hombros, espalda. Venga, cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Vamos a movernos. Va. A un lado y a otro. Venga, ya eso. Ya me gusta más. Ya vamos subiendo de gente. Eso es. Venga, muy poquitos. Que estáis de lunes. Que estáis de lunes. Venga, o estáis en una terracita tomándose algo, que también puede ser. Venga, pues primero hacer ejercicio y luego salir al cachondeo. Venga. Abriendo y cerrando. Tres. Dos. Y uno. Dos círculos atrás. Venga. Calienta, calienta. Abrazo. Hombro. Respira. Inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Cuatro. Tres. Dos. Y último. Cambia el sentido. Va. Se adentlante ahora. Venga, venga. Respira. Inhala, suelta. Suelta. Vamos. Respirando por nariz. Y cuando ya veas que ya es demasiado intenso, nariz, boca. Y tres. Y dos. Y uno. Vamos a un lado. Venga, metas abdominales. Venga. Respirando, respirando. Inhala. Venga. 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 Círculos. Y da. Calentando brazos de nuevo. Hombro, pecho. Venga. Respira. ¿Qué pasa hoy? Que somos tan poquitos. ¿Qué pasa hoy? Venga, venga. Y arriba. Oye, es que no habéis ni contestado cuando os he dicho lo que íbamos a hacer. Solo me ha contestado Paloma. El resto que estabais ahí dormidos. De lunes estamos, ¿eh? Venga. Círculos. Vamos. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Vamos atrás. Venga. Talón al glúteo. Mete abdominal. Mete abdominal. Respira. Respira. Venga. Calentando un poquito el cuerpo. Respira. Y vamos. Venga. Dobles aquí. Dobles. Doble. Venga. Vamos. Sonrisita. Sonrisita de momento. Todavía se puede. Vamos. Vamos. Ahí, dale. Calentamos ahí el cuádriceps. Venga. Una y una. Una y una. Y doble. Una, una. Y doble. Una, una. Y doble. Una, una. Doble. Repite. Una, una. Doble. Últimas dos. Una, una. Doble. Y última. Una, una y una. Y doble. Vamos con rodilla al pecho. Venga. Mete abdominal. Respira. Respira. Inhalando y exhalando. Codo a la rodilla. Al exhalar, al subir rodilla, al exhalar. Exhala, al subir rodilla, quiero decir. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vamos sentadillas. Mira. Abdomen prieto. No nos vamos para atrás. No dejamos arqueada ahí la espalda. Y vamos hacia abajo y arriba. Estírame la espalda. Aprieto abdominal. Venga. Fuerte el glúteo. Cojo aire y suelto. Cuidado con la rodilla, ¿eh? Estamos calentando todavía solo. Venga. Respira. Aprieto y arriba aprieto. Venga. Glúteo. Aprieto y arriba abdomen. Glúteo. Aprieto glúteo y abdomen. Vamos. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Vamos chiquitito. Venga. Pequeñito. Respiro. Ahí. Activa. Activa glúteo. Venga. Despiértalo. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y uno. Subo. Y bajo. Subo. Y bajo. Venga. Aprieta el glúteo. Venga. Todo el cuerpo. Que circule bien la sangre. Va. Respira. Brazos, glúteo, piernas. Abdominales. Pecho, espalda. Venga. Eso es. Síguelo ahí. Síguelo ahí. Mira. Incorporamos un poquito también pies. Mira. Arriba. Subo talón. Subo talón. Subo talón. Subo talón. Arriba. Aprieta el glúteo cuando subes. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Eso es. Venga. Eso. Muy bien. Vamos a estirarnos. Cuidado, Luli. Que yo soy de una gata que le dan patadas cuando pasan. Venga. Que no te veo. Y la lías. Venga. Abrimos. Mantemos rodillas hacia afuera. Y estira arriba. Mete abdomen. Quédate. Mantén al otro lado. Igual. Ahí. Eso es. Muy bien. Arriba estiro. Alargo lado. Arriba estiro. Alarga el otro. Venga. Pues vamos con silla. Venga. Silla. Silla. A ver si aquí. Ya. Se puede o no se puede. Ah, bueno. Si quieres aprovecha y agua. ¿Vale? Si quieres aprovecha y agua. Venga. Vamos. Mantengo silla atrás. Vamos con el respaldo. Abdomen prieto. La espalda está recta. Mira. Me alargo bien. Mi cuerpo no me queda aquí encogido. ¿Vale? Me quedo alargando bien. Cuidado, Luli. Y mira. Rodilla al pecho. Estira. Intenta que ambas caderas se queden hacia delante. ¿Vale? Venga. Estiro y dentro. Estiro y dentro. Talón hacia afuera. Afuera. Y afuera. Estírate. Y afuera. Alarga. Cuida. No subas demasiado la pierna. No es necesario. ¿Vale? Estamos implicando demasiado el lumbar. Si hacemos eso. No lo subas demasiado. Venga. Ambas caderas mirando hacia el suelo o hacia la silla en este caso. Venga. Ahí. Aprieta el glúteo. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Venga. Vamos con la otra. Glúteo. Ahí. Venga. Hacia afuera. Cuida la tensión de los hombros. Quítala. ¿Vale? Venga. Atrás. Atrás. Aprieta el abdominal. Vamos. Respira. Venga. Uno más hemos ido. Va. Venga. Ahí. Venga. Que se vaya animando la gente. Ya, ¿eh? Vamos. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Mira. Vamos a combinar este con el cruzado de piernas. Mira. Que te lo enseño de lejos para que lo veas. Cruzamos piernas. Tocamos suelo. Y estiramos atrás. Cruzamos. Bajo. Y estiro. Bajo. Y estiro. Al bajar aprieta abdominales. Y estiro. Bajo. Bajo. Y atrás. Glúteo. Bajo. Y atrás. Bajo. Y a la hora. Y arriba. Talón, ¿eh? Talón. Define talón bien hacia afuera. Que se note el glúteo. Vamos. Ya empieza a sentirse, ¿eh? Vamos. Abdomen aprieto. Y atrás. Aquí trabajamos esta también. Al bajar. Al tener las cruzadas. Dos. Y último. Cruza. Cambia el cruce. Vamos. Y atrás. Bajo. Y talón. Bajo. Y talón. Bajo. A atrás. Vamos a ese glúteo. Venga, venga. De mochila. El glúteo de mochila. Que se suba. Venga. Talones. Arriba. Venga. Nos ayudamos un poquito con la silla. Pero no damos todo el peso a la silla, sino que trabajamos ahí nosotros, ¿vale? Y lo que te dije en el anterior, no estamos subiendo de en exceso nuestra pierna, que si no, el lumbar, trabaja demasiado. Dos. Atrás. Y uno. Y atrás. Venga. Nos vamos con silla. Venga. Venga. Vamos a enseñártelo para que lo veas entero. Ahí. Bajo un poquito aquí. Venga. Mira. Adelantamos. Adelantamos ahí. Ángulo de 90. Y cruzo. Atrás. Y cruzo. Atrás. Al cruzar bajo, ¿eh? Atrás. Y cruzo. Atrás. Y cruzo. Atrás. Mete abdominales. Ya se siente aquí, ¿eh? Ya se siente. Atrás. Cruzo. Mete abdomen. Vamos. Eso siempre. Abdominal prieto. Casi siempre, en todos los ejercicios. Vamos. Esto es lo que te... Ya relajar. Prácticamente. Tres. Bajo. Dos. Bajo. Y uno. Y bajo. Venga. Del otro lado. Vamos. Atrás. Cruza. Atrás. Cruzo. Baja. Cruzo. Cruzo. Vamos, vamos. Eso es. Que se sienta el glúteo. Venga. A despertarlo. Malo el que... El que haya ido en bici. Este fin de semana. Y le duela el glúteo. Por la bici, ¿eh? Que yo sé de alguno que sí. Que me habéis dicho que sí. Venga. Y atrás. Ahí. Bajo. Dos. Bajo. Y uno. Y bajo. Venga. Descansa. Nada. Un microsegundo. Estírate. Y talón. Recuerda. Que caderas miles hacia el suelo. Ahí ya empieza a sentirse. La primera ronda la llevas bien. Como todo, ¿verdad? La primera ronda de cervezas la llevas bien. La segunda, bueno. La tercera ya un poquillo más contento. Pues esto es igual. Pero al revés. Aquí la primera la llevas súper contenta. La segunda regular. Y ya la tercera está que te mueres. Pues venga. Y eso lo digo yo sin haber probado mi vida en una cerveza. Pero me lo imagino. Vamos. Tres. Dos. Y uno. Cámbialo. Talón. Venga. Arriba. Respira. Suelta. Suelta. Ahí. Mete abdominales. Estamos trabajando muy bien el abdomen, ¿eh? El abdomen. Tenemos la idea equivocada. Que bueno, vosotros ya no. Porque os lo digo mucho. Que siempre se trabajan tumbados. Pero es que hay ejercicios de pie en los que trabajas fenomenal el abdominal. Incluso mejor que tumbado. Venga. Tres. Dos. Y uno. Venga. Cruzamos. Bajamos. Y atrás. Bajo. Y atrás. Y atrás. Saca talón. Y atrás. Y empieza a sudar, ¿eh? Vamos. Mira, doblas un poquito, ¿eh? Las rodillas. Un poquitín. No pasa nada. Aquí estamos trabajando esta parte de atrás de la pierna. que está detrás, es decir, la izquierda en este, ¿vale? La estamos trabajando. El glúteo. Atrás. Dos. Y uno. Cambia. Cruza. Venga. Estira. Baja. Y expira. Y baja. Y atrás. Y baja. Y baja. Y baja. Vamos. Ánimo. Ánimo. Venga. Arriba. Dos. Atrás. Y una más. Y atrás. Eso es. Venga. Si quieres, todavía. Ya estoy sudando. Venga. Vamos. Vamos. Ahí. Y cruzo y bajo. Respira. Encima estoy escuchando el de radio de fondo. El malamente. Tram, tram. Pues así. Yo empiezo a estar malamente. Vamos. Arriba. Arriba. Cruzamos. Arriba. Cruzamos. Estira. Cruzamos. Tres. Cruzamos. Dos. Cruzamos. Y una más. Y cruzamos. Cambia. Venga. Ánimo. Cruza. Atrás. Cruza. Atrás. Vamos. Venga, chicos. Que quedan menos. Menos que al principio. Más que al final. Venga. Cuatro. Atrás. Dos. Tres. Dos. Ya no sé ni contar. Y uno. Muy bien. Venga. Última ronda de cervezas. Vamos. Agüita. Si quieres. Y si no, va. Dale. Estira. Estira. Vamos. Talón. Pero también los abdominales fuerte. Caderas hacia abajo. Venga. Respira. Venga, vamos. Aquí ya empiezas a sentir el cansancio, ¿eh? Venga. Pero el cansancio que luego te va a llenar de energía. Recuérdalo. Luego acabas con energía. O deberías. Vamos. Y tres. Y dos. Y uno. Y vamos. Atrás. Talones. Venga. Venga. Eso es. Venga. Ánimo. Tercera ronda. Vamos. Vamos. Atrás. Talón. Estira. Venga. Venga. Atrás. Atrás. Respirando. Respirando. Metabdominales. Tres. Dos. Y uno. Va. Abajo. Y atrás. Abajo. Y empieza a cansarse ahí. Las piernas. El cuerpo. Venga. Bueno. Te voy a animar un montón ahora. Ahora nos va a tocar dentro de nada el hit. O sea, que tú verás. Venga. ¿Animas, oye? Un montón, ¿eh, Rosa? ¿Cómo animas? Venga. Talón. Respira. Vamos. Talón. Y tres. Y dos. Y uno. Cambia. Bajo. Y atrás. Vamos. Que no se diga. Venga. Las tres pases de la desescalada. Vamos. Que no queda tanto. Tira menos que antes. Eso es. Vamos, vamos. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Espera. Empezamos con esta. Venga. Dale. Cruce y baja. Ahí. Cruce y baja. Vamos. Baja, ¿eh? No solo cruces. Baja. Y aquí al bajar. Este glúteo está trabajando con todo el peso de tu pierna izquierda. Venga. De todo lo acumulado en el confinamiento. Está la pobre pierna sujetando la pata negra. Venga. Y abajo. Y abajo. Y abajo. Y atrás. Y abajo. Tres. Y abajo. Ya empieza a doler, ¿eh? Dos. Bajo. Y uno. Y abajo. Venga. Vamos. Que no queda nada. Ahí. Dale. Ahí. No me ayudo tanto con la silla. Más que nada es equilibrio. Pero no le doy el peso completo en el cuerpo. Va. Venga. Sonrisita falsa. Sonrisita falsa. Vamos. Venga, venga. Tres. Dos. Y uno. ¿Qué tal? Bien, ¿eh? Bien sudando. Muy bien. Venga. Agüita si quieres. Agüita si quieres. Venga, vamos con mancuernas. Pero primero agua. Hay que hidratarse, ¿eh? Baja un poco pulsación. Eso es. Vamos. Una cuerda. Y venga. Mira, dejamos silla a un lado. Y vamos a estirar. ¿Vale? Espera. Ya no mueves los pies. Vamos a estirar. Quita la silla. Estiramos. Pierna larga. Dobla el ángulo. Ángulo de 90. Subo. Bajo. Y dentro. Estira. Bajo. Y dentro. Estira. Bajo. Y dentro. Trabajamos. Brazo. Pecho. Abdomen. Pierna. Y glúteo. Muy completo. No corro. ¿Vale? Pintura también. Oblicuos. Vamos. Y arriba. Bajo. Y dentro. Y arriba. Bajo. Dentro. Estira. Bajo. Y dentro. Y estira. Bajo. Y dentro. Tres. Estira. Bajo. Y dentro. Dos. Estira. Bajo. Y dentro. Uno. Cámbialo. Venga. Y arriba. Bajo. Y dentro. Estira. Bajo. Y dentro. Estira. Bajo. Y arriba. Estira. Bajo. Y glúteo. Digo abdomen. Perdón. Estira. Bajo. Y dentro. Arriba. Bajo. Abdomen. Pía y brazo. Cintura. Abdomen. Estira. Bajo. Y abdomen. Tres. Bajo. Cuida el codo. Dos. Estira. Bajo. Y dentro. Y último. Y dentro. Uf. Muy bien. Mira el siguiente. Mira. Cuida que no tires nada. Lo digo por mí, ¿eh? Más que nada. Mira. Vamos a hacer grandes círculos. Grandes círculos. Y ahora, ¿eh? No hablamos rodillas. El otro día en la clase, le hicimos este. También en el de pilates. Cansa mucho. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Como recuerda, cansa muchísimo. Venga. Vamos hacia atrás. Controla el abdomen. Controla el lumbar, ¿eh? Venga. Y uno. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y descanso. Uf. Venga. Mira. Semiflexión a rodillas. Juntamos codos. Abrimos. Vamos delante. Y volvemos. Vamos. Cada uno a su ritmo, ¿vale? Venga. Dentro. Abro. Cierro. Vamos. Bajo. Cierro. Bajo. Cierro. Bajo. Cierro. Bajo. Cierro. Tres. Cierro. Dos. Cierro. Y uno. Y cierro. Descansa. Dejame en cuernos un poquitín. Venga. Engaña a los brazos. Como que ya se ha acabado. Relaja. Eso es. Venga. Empezamos con el primero. Va. Ahí. Estirábamos. Subíamos. Bajábamos. Y dentro. Estiro. Bajo. Y dentro. Estiro. Bajo. Y dentro. Estiro. Bajo. Y dentro. Y dentro. Y dentro. Y dentro. Cuida. Codo flexionado. Vamos. Alarra. Bajo. Y dentro. Y dentro. Y dentro. Dentro. Dos. Dentro. Y uno. Eso es. Venga. Relaja un poquito. Estiro. Bajo. Y dentro. Estiro. Bajo. Y dentro. Vamos. Y dentro. 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 Respiro. Alarra. Bajo. Dentro. Dos. Y dentro. Y uno. Y dentro. Muy bien. Círculos. Cuidado. No tienes nada. Coge el sueño. Ánimo. Venga. Y vamos. Dobla rodillas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Descansa. Un poquitín. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Uh. Muy bien. Ya sudas, eh. Me imagino que sí. Yo al menos sí. Vamos. Junta, vamos. Abre las rodillas. Abro. Bajo. Cierro. 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 Tres. Cierro. Dos. Cierro. Y una. Y cierro. Descansa. Quita más guarnas. Aléjalas. Venga. Prendíamos una tercera ronda con esta. Pero es que si no nos va a dar tiempo al HIIT. Así que, qué mejor que el HIIT. ¿Verdad? Chicos. Así que mira. Volvemos a utilizar la silla. Venga. Te dejo un poquito de cuartelillo desde la anterior hasta este. Nos vamos a estirar. Venga. Mantenemos ahí para alargar espalda, brazos. Y nos vamos ahí lado a lado. ¿Vale? Es decir, esquina de la silla, atrás, esquina, atrás, esquina, esquina, dentro. Mete abdomen, esquina, esquina, al lado. Exhala, caer. Tres, dos, y uno. Y descanso. Relaja un poquito. Uf. Intensito. Intensito. Muy bien. Relaja. Relaja. Venga. Nos vamos. A un lado y a otro. Venga. Que veas el pie. Mira. Nos vamos a un lado. Patinando. El patinador, ¿vale? A un lado. Y al otro. Salta. Salta, pequeña langosta. Venga. Rodillas doladas. Rodillas doladas. Exhala. Exhala. Y lado. Y lado. Y lado. Y tres. Y bajo. Y dos. Y bajo. Y uno. Y bajo. Uf. Descansa. Baja un poquito pulsación. Muy bien. Venga. Otra ronda del primero. ¿Vale? Van a ser solo dos. Intensitos como ves. Pero solo dos. Venga. Venga. Lado. Lado. Venga. Mete abdomen. Exhala. Cae. Cae con rodilla doblada. Vamos. Respira. Dos. Y uno. Y descansa. Esto ha sido un poco más largo, ¿eh? Te engañamos. He dicho que solo había dos, pero dos intensitos. Eso también te lo había dicho. Venga. Patinador. Lado a lado. Dale. Va. Venga. Salta. 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 Mete abdomen. Vamos. Respira. Ah. Dale. Venga. Y dos. Y uno. Muy bien. Uf. Relajo. Relajo. Venga. Para que nos dé tiempo abdominal, vamos. Cogemos colchoneta. Aunque abdominales ya os digo que estamos haciendo los ejercicios. Aunque no estemos tumbados. Que creamos que siempre típico el abdominal es tumbado. También de pie hacemos abdominal. Venga, quítate. Si quieres zapatillas. Yo lo hago para manchar la colchoneta. Estoy más cómoda. Y aparte, muevo mejor los pies así. Dejemos más las mancuernas al lado, ¿vale? Venga. Lumbar ya sabes. Bien pegadito. Para la colchoneta. Venga. Vamos a utilizar mancuernas detrás de la cabeza. Lumbar bien pegado, como te digo. Y vamos a exhalar. Vas a ir lento, ¿eh? No todo lo que es rápido es mejor. Ahí lento. Vamos a trabajar muchísimo. Concéntrate. Venga. Cojo aire. Suelto. Activo muy fuerte el abdomen. Exhalo. Me quedo. Quédate. Y vuelvo bajo lentamente. Norteo. Espalda. Vamos. Cojo aire. Exhalo. Meto abdomen lo más que puedas. Me quedo. Y lento bajo. Estiro. Lumbar pegado. Cojo aire. Exhalo. Me quedo. Barbilla libre. Bajamos. Respiro. Cojo aire. Suelto. Me quedo. Mantengo. Aguanto. Aguanto. Y atrás. Lento. Venga. Dos de estos. Cojo aire. Suelto. Me quedo. Mantengo. Y atrás. Y último. Y nos vamos a quedar diez tiempos arriba. Mete todo lo que puedas el abdomen. Quédate lo más arriba que puedas sin forzar el cuello. ¿Vale? Cojo aire. Me quedo diez. La meto abdomen. Subo un poquito más. Nueve. Barbilla libre. Subo un poquito más. No saco abdomen. Ocho. Más arriba. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Más arriba. Dos. Uno. Y descanso. Relajo. Muy bien. Relaja un poquito el cuello. Lado a lado. Venga. Dejad las pesas a un ladito. Y mira. Vamos a dejar colchoneta ahí en horizontal. ¿Vale? Venga. Venga. Nos vamos a tumbar. Vamos a hacer la croqueta. Así que intenta buscar espacio. Mira. Y subo. Bajo. Croqueto. Y subo. Bajo. ¿Vale? No me ves bien en la imagen, pero hago lo mismo. Exactamente lo mismo. Croqueto. Subo. Bajo. Croqueto. Venga. Estímulo que ya lo sé. Subo. Bajo. Y giro. Vamos. Subo. Bajo. Croqueto. Venga. Arriba. Bajo. Y giro. Arriba. Bajo. Y giro. Subo. Bajo. Y arriba. No os podéis quejar. Hasta croquetas os hago. ¿De qué os quejáis? Croquetas tan ricas. Venga. Subo. Bajo. Dos más. Arriba. Y de vuelta. Vamos. No queda nada. Subo. Bajo. Y vuelto. Y subo. Y bajo. Descansa. Venga. Pero nada. Un metro segundo. Que seguimos así. Con la colchoneta. En esta posición. Mira. Y nos vamos. En la plancha. Y camino. Camino. Y voy. Camino. Camino. Y voy. Vuelvo. 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 Camino. 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 Vuelvo. 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 Últimas. Camino. 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 Vuelvo. Vuelvo. Y vuelvo. este es intenso el abdomen intenso venga, ya no me muevo de aquí la cochinita, ya sabes el primer ejercicio así que venga vamos, recuerda manos detrás exhalo cojo aire suelto, me quedo mantengo, venga así me ves mejor atrás, cojo aire suelto me quedo, mantengo y atrás cojo aire suelto me quedo, mantengo y último me voy a quedar 10 tiempos, así que subo todo lo que pueda el torso, va arriba, exhalo y quedo, me quedo 5, 4 3, 2 1, 5 más 5 más arriba, 4 3, 2 1 y atrás venga la croqueta vamos ánimo va venga que no queda nada llevo diciéndole eso una hora pero venga ahora sí que no queda nada nada, nada venga croqueto arriba croqueto arriba giro arriba arriba giro vamos arriba subo giro subo última ida y vuelta vamos subo croqueto y subo descanso el segundo habrá vídeos de gimnasia muchísimo más elaborados con un bonito paisaje de la playa pero seguro que nos hacen la croqueta tan chula como la nuestra venga vamos último ya ánimo vamos vamos lanza camino 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 vuelvo 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 camino 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 últimos vuelvo 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 voy y vuelvo vamos ánimo venga venga ay 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 se ha sentido eh al menos así venga muy bien cruza digo cruza gira ya la colchoneta que venga vamos a estirar ay eso te digo que habrá vídeos de gimnasia con una fondos de salvajes de paraísos venga vamos a estirar mientras te cuento esta tontería pero tan divertidos eh ya me dirás venga caderas en la misma línea que no esté una más arriba ni la otra más abajo vale siéntate y si puedes ya sabes deditos de los pies hacia atrás estírate hoy nos hemos hemos ido muy poquitos a ver que ha pasado los voy a regañar yo a estos mañana como siempre pilates a no ser que me que pase algo o lo que sea vale en principio pilates venga vamos a cambiar atrás glúteos en el suelo caderas alineadas lo que tú puedas y me quedo respiro venga bajo pulsaciones al final no ha sido tan intenso pero si se ha sudado vale no sé vosotros que habéis pensado si se ha sido intenso para vosotros o no pero se ha sudado se ha trabajado bien creo yo muy bien venga nos vamos a ir a las piernas al lado como hacemos en la sirena de pilates estiramos bien alargando como si nos agarraran de esta mano y nos quisieran tirar de ella hacia afuera venga me quedo aquí estirando torso mantenemos eso venga cambiamos y lo mismo al otro lado mira crea cintura vale no te quedes aquí crea cintura estira ahí alarga hombro relajado mantenemos muy bien venga vamos a cruzar piernas y venga cuello a un lado cambiamos al otro lado es que me estoy riendo porque tengo a la gata a la blanca lumi luna se llama que está en la ventana mirándome como diciendo que hace si está con el negocio así pegado a la ventana está muy graciosa eso no lo veis está detrás de las cámaras tiro de los hombros hacia adelante metes abdomen eso es venga mira subo ahí cojo aire suelto y tiro de nuevo cambias hacemos lo mismo vale subo cojo aire y suelto y descanso venga cojo aire aquí suelto dos más cojo aire suelto y una más cojo aire y suelto muchísimas gracias chicos por estar ahí decidme por whatsapp quienes habéis estado y lo he dicho mañana si se puede pilates vale venga un besazo espero que os haya gustado que os haya entretenido que hayáis sudado y notéis esfuerzo y cansancio y trabajo y de todo lo que tenéis que notar venga un besazo hasta mañana hasta mañana